bueno mañana temprano nos vinimos a costa neirar si estamos en la mañana temprano bueno temprano si más o menos son las 11 de la mañana yo pensé que estábamos hoy dormimos un poquito vamos a caminar por la costanera que está muy buena muy buena aquí en glasgow y vamos a ir a ver algunas cositas muy interesantes estamos cruzando el del que sería como el puente de las campanas porque dicen que del otro lado del otro lado fabi va a sacar las mejores fotos de la otra parte que te la vamos a contar y mostrar en un rato después de unos 10 minutos caminando a orillas del río clay el río clay fue muy importante para el desarrollo de glasgow ya desde la época de la revolución industrial donde aquí se construían en los astilleros grandes barcos y transatlánticos que bueno le fueron muy importante durante toda la historia de gran bretaña pero bueno hoy pudimos caminarlo y recorrerlo es muy lindo tiene mucho diseño y arquitectura es por eso que uno de los lugares más lindos para ver la arquitectura que tiene las hox es aquí atrás mío pueden ver el armadillo que es un edificio que se utiliza para la ópera es como la ópera de Sydney en pequeñita después al lado hay un gran arena que es se llama el hidro que allí se desarrollan todo lo que son mega conciertos y eventos deportivos tiene mucha capacidad de asientos creo que unos 12.000 aproximadamente y después en frente que no lo vemos desde aquí tienen un pabellón recuperado que se llama el set SSC que se utiliza para ferias para congresos para muestras hay muestras de artesanías y varias cosas durante los fines de semana y durante la semana el resto de las ferias algo que nos llamó muchísimo la atención es la red la red de carreteras para bicicleta que tiene pero cuando decimos carreteras para bicicleta te decimos que cada uno de los espacios para bicicleta están numerados tienen número por ejemplo la 7 te lleva para otros pueblos si querés ir para deniburgo vas por la 754 o sea hay un montón un montón de redes de redes de caminos para bicicletas que te conducen a diferentes lugares al punto tal ya tenemos que tienen número tiene identificación tienen tiempos y tienen momentos está todo conectado y otra cosa muy importante es el tema de la inclusión andar en bicicleta no es solamente para todos a ver es para todas las personas no solamente para algunos de hecho cuando hacen la comunicación también incluyen que los caminos son para personas que tienen bicicletas adaptadas o bien para sillas de ruedas o personas con discapacidades motrices así que fantástica toda la red de ciclismo que tiene el clasgo aquí para disfrutar de people palace o el palacio de la gente es un espacio donde vas a poder encontrar toda una muestra de la historia de los habitantes de glasgo desde 1750 a la actualidad dicen dicen que adentro hay uno de los jardines de invierno más hermosos de calación está cerrado hoy está en remodelación justo llegamos nosotros no se puede visitar está cerrado mirá de afuera lo ves es el palacio el que está aquí de este lado y atrás en su parte de atrás el jardín de invierno de islam está buenísimo pero bueno justo hoy está cerrado así que vamos a caminar por los jardines que están alrededor los jardines que son los que están alrededor porque los de invierno bueno quedarán para otro viaje a glasgo y se ve y se ve realmente acabe pispeando por alguna ventana que están buenísimos así que nada vamos a seguir recorriendo la otra entrada gratuita y está abierto todos los días de 10 a 5 de la tarde a una una cosa que no no te contamos que está muy bueno en frente del people palace está la la fuente de dalton es una obra arquitectónica muy interesante y tiene cuatro pilares un pilar que representa australia otro pilar que representa a canadá otro pilar a india y otro pilar áfrica a sudáfrica exacto que fueron los cuatro países que formaban parte algunos siguen formando del reinado de la gran bretaña afuera no no es el commonwealth países directamente forman parte así que está muy buena la fuente muy fuerte para que se paren se saquen unas fotitos la vean y arquitectónicamente están representadas la gente de cada de cada uno de esos lugares porque el people palace el palacio también cuenta la relación de los habitantes aquí de glasgo con los dominios obviamente la fuente en la cima de la fuente está la reina la reina victoria victoria que fue cuando glasgow creció muchísimo durante la época de la reina victoria de la revolución industrial aquí era el centro de poder más fuerte y portuario y económico y en la segunda ciudad no si la segunda después de londres más también es la segunda más importante más importante la segunda que tiene más cantidad de universitarios y universidades la segunda que tiene el mayor centro comercial en la segunda después de londres buchana principal de la moda de las marcas de la de los diseños de las pinturas pero hay una calle que tienen que ingresar que en realidad es una galería que se llama el que es como una callecita toda techada y no es que hay curiosidades hay lujosidades ahí adentro es impresionante las joyas que vas a ver ahí merchan city es una zona aquí en glasgow que creció allá por el siglo 18 muchísimo con los grandes magnates del tabaco esta zona era donde estaban ubicados sus grandes mansiones y sus terribles caserones muy al estilo georgiano hoy hoy es una zona desarrollada sobre todo con una propuesta gastronómica artista porque aquí adentro de esta zona se encuentra el glasgow of modern art el museo de glasgow de arte moderno y vas a encontrarte con muchísimos los edificios muy buenos sabores linda para caminar y para disfrutar un poquitito ahí te la mostramos nos vamos a caminar entre los muertos esas cosas raras que tenemos cada tanto de meternos entre los fallecidos bueno pero muy muy raro muy arquitectónico porque aparte es muy verde la mezcla del musgo con los con las lápidas y pegado es como una película de terror pero linda no sé es raro estamos en la muy pegadito a la iglesia catedral vénganse que de acá hay unas vistas muy bonitas de la ciudad así que suban entre las muertes viajeros viajeras en toda esta necrópolis del estilo un estilo muy victoriano muy de familias pudientes te vas a encontrar con otra particularidad que muchas de las tumbas los apellidos de las tumbas que datan del 1700 del 1600 del 1800 muchas de ellas son apellidos de las calles que vos vas a ver aquí en glasgow o sea muchos nombres y apellidos están aquí son calles allá y nos vamos rápido porque dicen que cuando cae la noche si te quedas por acá algo puede pasar no queremos irnos escuchame al lado al lado del people palace hay una cervecería que se llama The West Railway la cervecería del oeste lo que está buenísimo independientemente de la cervecería que tal vez puedas visitarlo hay un bar en ese bar justo que ahora estamos aquí nos encontramos con un casamiento escocese en el casamiento escocese vos vas a ver a todos los escoceses hombres ella es muy coquetas ¿no? pero todos los escoceses hombres con las quirkas las quirkas son las polleras y el vestimenta tradicional y todas ellas usan el como el reinado que es como una vincha y no es un sombrero es una vincha con toda una decoración loca así que todas ellas lo rehusan al estilo de la reina pero lo que es muy 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 bueno es que el casamiento la fiesta de casamiento está siendo adentro del bar pero no es que cerraron el bar para ellos es en el bar como cualquier otro bar abierto vos podes entrar a tomar algo anda la novia anda el novio anda los invitados y vos y tomando algo por ahí así que muy bueno dense el tiempo vengan a la cervecería del oeste la gente de Glasgow es lo más es muy divertida y buena onda ¡Gracias!